La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Medio Ambiente y Energía y de la propia Agencia Provincial de la Energía, ha presentado a los ayuntamientos de la comarca del Condado las líneas de financiación y de subvenciones a nivel regional y nacional para proyectos de eficiencia energética en los municipios menores de 20.000 habitantes. En el transcurso de una jornada informativa que ha contado con la presencia de la Diputada de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación, Laura Martín, y de la Diputada Territorial del Condado, Rocío de la Torre, se han detallado los requisitos para acceder a las distintas órdenes de subvención e informado sobre el proyecto que la Diputación va a liderar en economía baja en carbono para los municipios de la provincia. Desde el año 2009, la Diputación de Huelva, pues lleva el liderazgo y el acompañamiento y el asesoramiento técnico a todos los ayuntamientos firmantes del pacto de los alcaldes. Como bien sabéis, Huelva, la provincia de Huelva, todos los municipios, incluida Huelva Capital, pues firmaron este pacto de los alcaldes en el que se comprometen, se comprometieron y se siguen comprometiendo en trabajar para reducir la huella de carbono. Hoy, en ese trabajo constante, pues venimos a presentar estas líneas de subvención, puesto que una de las patitas colgantes, como me gusta a mí decir, pues es el ofrecer a los municipios líneas de financiación. Esta jornada, que se ha celebrado en el Salón de Actos de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, en Bonares, es la primera sobre fórmulas de financiación para proyectos de economía baja en carbono de las cuatro que se van a realizar en cada una de las comarcas de nuestra provincia. Estamos trabajando desde la Diputación, pero con los ayuntamientos, escucharlos, a ellos cuáles son sus propuestas, cuáles son las necesidades y en base a todo ello, pues presentaremos pues el mejor proyecto y además muy ambicioso, puesto que pretende trabajar y luchar contra la contaminación lumínica, contra la reducción o a favor de la reducción de la huella de carbono en nuestra provincia y convertirnos, por qué no, en referentes de medioambientales. Como añade la Diputada Laura Martín, los municipios están muy interesados y no solo por el ahorro energético que implican, sino porque además son conscientes de los beneficios que conllevan los planes de energía sostenible para el medioambiente.